María, en este momento te voy a tirar en la cama a darte unos cuantos bullazos de amor Mami, esa morena está grandota, quiere dormir conmigo, decírselo a mi, papá Mami, yo me acuesto tranquilo, me arropo a la cabeza, esa morena me desvienta Mami, que será lo que quiere el hombre 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 Ella quiere que la toque, que la beza y la borrote, que yo a ti la lleve, que le dé un puro placer Guayando Nos vamos aquí con Ailón, que es mi amigo el Corico, mi amorena me la llevo yo Ella sabe que tengo sabor, que se abra la tumba Va en el trago y ella se zumba, más salvaje como el compa A todo el que nos tumba, morena, 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 que gusta, que gusta Mami, esa morena está grandota, quiere dormir conmigo, decírselo a mi, papá Mami, yo me acuesto tranquilo, me arropo a la cabeza, esa morena me desvienta Mami, que será lo que quiere el hombre Mami, que será lo que quiere el amor Mami, que será lo que quiere el amor Mami, que será lo que quiere el amor Que quiere esa morena, que el de fuerte contigo no juega Ella me acusa con su abuela, pero yo le doy más madera La María es una majadera, quiere fuerte la noche estera Que le dé, que le dé más canela, es lo que quiere esa morena Ya pa' arriba o pa' abajo, la chilla empezó y yo en la cama he robado Ella llega y me destapa, se me tira el chime y yo puño esa gata Santo Domingo en la casa, Venezuela en la casa Puerto Rico en la casa, ya estamos en Miami, cuidado que te atrapa No, 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 no